Ismael o Tita, como se lo conoce, acá cuando uno llega a Saldungaray y pregunta por un personaje bien del lugar, nos mandan a hablar con Tita. Sí, sí, es así. ¿Así lo llaman de chiquito? Y en todos lados, en ventanas, no pregunte por el nombre. Claro. Tita ya saben todo. Ya lo conocen, ya lo conocen. ¿Nació en el campo, Tita? Sí, sí, sí. Más o menos nueve kilómetros de acá, en el campo. ¿Y cómo estaba compuesta su familia? Y bueno, yo tenía siete hermanos, mi papá y mi mamá. Después estaban los abuelos y eso, pero los abuelos, poco los conocí porque ellos vinieron de España, de Ipúscoa y de Irún. Y bueno, sí, los conocí, pero yo era muy chico cuando ellos me ofrecieron. Claro. ¿Y ahí qué ayudaba su padre en las tareas del campo? Ah, sí, siempre, siempre, todo. Lo único que aprendimos a hacer es la tarea de campo. Ajá. Iba a la escuela, sí. Ah, sí, sí, sí. Y me contaba que fue hasta qué grado? Hasta cuarto. ¿Por qué fue hasta cuarto? Porque no había más allá. Si no, había que venir acá para quinto y sexto, había que venir acá. Claro. Y no, no. Mi papá dijo, ¿querés seguir estudiando? No, que yo no sé cómo terminé ahí. Claro, pero sabe leer, sí. Sí, sí, sí. Sí, lee, se la rebusca. Sí, no, no, no. Yo leo bien. Lee bien. Sí, sí. ¿Y le gusta leer? Mucho. Mucho. ¿Qué le gusta leer? Le gusta la vida de los indios. Ajá. La naturaleza, de cómo se formó. Yo tengo el libro, ahí tengo un libro que está en el dialecto de indio y pasado a Castilla. Ajá. Claro, como para aprender. Claro. Son rarísimos. Así que le gusta la historia de los aborígenes. Sí, sí, sí. ¿Y en esta zona hubo aborígenes? Sí, sí. ¿Quiénes estaban? Y acá venían hasta los charrúas y los... ¿Quién los otros? Había dos tribus cerca. Y acá el que los avanzó todos fue Juan Manuel de Rosa. Claro. Que cuando vino la expedición al desierto, vino y fundó el Fortín acá. Fundaron el Fortín, que está como ahora recuperado. Exacto, más o menos, sí. Claro. Y Rosa se hizo muy amigo de los indios y sabía el dialeto indio. Claro. Y entonces él convencía a las tolderías, pero a la vez tenía su producto. Claro. Porque él trabajaba, los indios trabajaban para él. Claro. Tenía muchísimas vacas, porque a lo mejor eran leguas cuadradas. Esto era una toldería y seguía. Y cuando vino hasta Bahía, todo con los indios. Claro. Y cuando vino Roca, los indios estaban manso. Claro. Los mató a todos. Sí. Roca, de ese, Roca fundó Bahía. No, Roca vino y se esparramos ahí. Claro. Y terminó con nuestros... Con los indios. Con nuestro pasado, ¿no? Claro. Ahora, casualmente, el otro día estaba diciendo, dice, le están dando tierra a los indios en Bariloche. Le están devolviendo lo que era de ellos. Claro. Se los robaron todos. Claro. Los pobres indios dicen que se ponían macacos los indios. Y sí. Claro. Si se venían y le agarraban a palo y lo querían echar. Claro. ¿Cómo lo se robó? O sea que conoce también, por su edad, un poco cómo se fue forjando todo esto, ¿no? Sí. Sí. Pero este pueblo se quedó muchos años que no adelantó nada. Ajá. Era como una estancia grande. Ajá. Se trabajaba todo en el campo y en la noche venían todos al pueblo. Claro. Y ahora se han hecho muchas casas, como esta chiquita, que es el de mi hijo. Han hecho muchas casas y ha venido gente de afuera. Y me decía usted que los chicos han vuelto. ¿Eh? Los muchachos que se han ido a estudiar o a hacer otros trabajos afuera han vuelto a este lugar. Sí, sí, sí. ¿Buscando qué? Acá lo que hace falta es una fábrica. Claro. De cualquier cosa, pero hace falta una fábrica. Y un colegio industrial. Ajá. Porque hay muchos chicos que pueden ser herreros, pueden ser torneros, pueden ser carpinteros, pero no tienen cómo ir a la universidad, cómo puede ir a un pueblo. Lo más cerca es Bahía Blanca acá. Claro, acá lo más cerca es Bahía. Claro. Pero es muy caro. Claro. Tienen que crear un departamento y no. ¿Qué población tienes al Dungaray? ¿Eh? ¿Cuántos habitantes tiene San Dungaray? Y ahora no sé, pero dos mil tendrá uno. Ajá. Porque algunos se mueren, otros nacen, así que más o menos. Y usted conoció cuando se hizo la obra de Salamone. Sí, sí. Este señor que ha andado por casi todo el país haciendo sus obras, ¿no? Ustedes tienen la entrada del cementerio. ¿Qué otras obras hizo Salamone acá en San Dungaray? El mástil, todas las farolas que tiene el mástil, la municipalidad. El frente. El... El... El mástil. El mástil también lo hizo. Y después el... El puente. El puente, el matadero, el mercado, todo eso lo hizo él. En ese tiempo, yo no sé, pero hubo muchas obras del gobierno que después se frenó. En esa época, ¿qué gobierno había? Ah, Fresco. Ajá. Sí. Porque cuando yo era chico, Fresco vino a Torqui. Y todos los chicos del colegio había que ir a desfilar a Torqui. Ajá. Oh, cantidad de todo el partido tenían que ir. Y bueno, y un mes antes, a marcar el paso y a... A aprender. Sí, y bueno, hubo que ir y estaba fresco. Así que una vez que usted termina sus actividades en el campo, ya se establece acá en el pueblo. Sí, porque el campo era chico y mi padre no quería adelantar. Dice, para mí ya alcanza. Entonces yo no le veía por venir de estar ahí. Entonces digo, yo voy a buscar trabajo por cuenta mía. Y salí de manejar trattores. Ajá. Y estuve en eso como 15 años de trattorista. Y después compré un camión. Y ya después transportaba a Hacienda a Buenos Aires. Claro, ya salió de acá, de la paz de San Dugaray. La nabia emplumó un poco. Ajá. Y después, cuando falleció mi padre, me dejó ocho hectáreas de campo. Y con esas ocho hectáreas compré esta casa. Claro. Nosotros vivíamos ahí atrás. Y el hombre de esta casa, todos los días iba y decía que quería venderme la casa. Que quería venderme la casa. Y yo, no, ¿con qué te la pago? Y yo, no, no, nada. Entonces, un hombre que yo iba a trabajar en el taller, me dice, si mañana venís y no la has comprado, no vengas más. Dice, de alguna forma la vamos a pagar. Bueno, entonces, la noche le digo, bueno, ahí nomás me dio la llave. Allá es tuya. Bueno, le vendí a mi hermano el campo ese y pagué la casa. Y ya se estableció acá. ¿Eh? Y ya se quedó acá. Sí, no, no. Y ya, bueno, esto era un desastre, como estaba todo el patio. Era, hasta una yegua enterró el, lo ves que era una sodería. Ah. Y este, y se murió la yegua y la enterró acá en el patio. Claro. Así que había que trabajar y fuerte. No, no. Y yo le digo que, obligado, porque tenía los chicos, cuatro chicos. Este es el tercero. Hay otro más chico. Pero, más chico. Sí, ya son hombres. Sí, 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 sí. Este, y obligado para darles de comer. Claro. Y hace más o menos 15 años que ya frené. Digo, bueno, ahora ya está. Ya se criaron, pueden vivir por cuenta de ello. Listo. Para mí, para mi señor y para la hija, nos re sobra. Claro. Y en eso, muere un tío y me dejó 100 hectáreas. Bueno, ya tenía 100 hectáreas. Y 20 que le compré a mi hermana, ya tenía 120 hectáreas. Claro. Y ahora último, ya no se podía vivir con 120 hectáreas. Uno no podía vivir. Tenía que andar mal, 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 mal. Y entonces lo vendimos. Y pues hicimos la plata. Y está tranquilo. No hacemos nada. Claro. Antes hacía poco, ahora le aflojé un poco. Claro. ¿Se dedica a hacer alguna artesanía? Sí. Sí, agarré las sillas y así, pero no, no, no. Ahora agarré sillas de Nero Club, 24 sillas. Claro. Hay que hacerlas. En partes hay que hacerlas nuevas. Otras, más o menos. Tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. No, no, no. Yo les dije, sin apuro. Claro. No, no, no. Sí, voy a llevarlas y hacerlas cuando puedas. ¿Y por qué cree que es así como el personaje de este pueblo? ¿Eh? ¿Por qué cree que es el personaje de este pueblo? No sé. ¿Qué habrá hecho? ¿Y yo? No. Calculo que mal no, porque nunca estuve preso. Bueno, es una buena esa. Nunca estuve preso. Y no sé lo que es pelear con otro tipo. Claro. Ni cuando fui a colegio, no sé qué es pegarle a otro tipo. Es como una persona muy querida en Saldungaray. Sí, qué sé yo. Bueno, sí, me aguanta. Bueno, de hecho, cuando estuvo Soledad, Pastor Uti, lo vio y lo eligió, ¿por qué habrá sido? Bueno, sí, vino este muchacho de Buenos Aires a buscar un personaje. Claro. Antes que se terminen los antiguos, vino acá un muchacho veterinario y lo trajo acá a casa. Y cuando me dijo que tenía que manejarle la camioneta Soledad, yo creí que era un chiste. Claro. Digo, esta es una cargada de alguno, porque siempre yo hablaba de Soledad, Soledad. Le gustaba ya. Sí, siempre. Fanático. Oh, y tan justo de Buenos Aires van a venir a ofrecerme eso. Claro. Entonces le dije al muchacho, digo, ¿cuánto hay que pagar para manejarle la camioneta? No, si plata no hay. Dice, no. Claro. Yo gané la licitación de hacer este video. Dice, pero no, no. No, no, yo pago para ir a... Bueno. Me sacó una foto con el perro y dice, bueno, yo le voy a avisar. Dice, bueno, pasó como 20 días y nada. Yo no le había dicho nada a nadie, a nadie. Claro. Por si era una cargada, se van a quedar quietos porque... Claro. Y entonces, como a los 15, 20 días, me hablan por teléfono. Sí, dice, usted sabe, dice que ya vamos a estar acá en ventana. Dice, yo quisiera que mañana a las 9 de la mañana esté en el puento blanco, aquel saliendo de ventana. Entonces le dije a mi ahijado, que estaba ahí al lado, le conté lo que pasaba. Y digo, yo voy. Si es una cargada, yo vuelvo enseguida. Ahora, si no, vuelvo a andar porque... Es verdad. Es cierto. No, no, fue cierto, sí. Ajá. ¿Y cómo fue ese encuentro? Ah, buenísimo, buenísimo. Porque yo estaba... Ella estaba filmando una película. Claro, ella... Un videoclip. Un videoclip, un video. Y cuando yo fui, el muchacho ese me quería hacer subir a una combi donde estaban todas las chicas que habían venido a Buenos Aires, porque me vinieron. No, le digo, yo me quedo acá. Le digo, no, ¿qué le voy a hablar? De un arabo, de una vaca, ¿qué le voy a hablar a las chicas? Claro. Se asustó. Bueno, cuando vino a Soledad, se bajó y dice, ¡oh! Dice, ahora te conocí. Y me dice, bueno, de ahí arrancó, pero como siempre, siempre. Y hemos estado en muchísimas partes, de Patagones a San Cayetano, hemos estado a La Barriga, en todos lados. Ajá. Y tengo fotos, muchas fotos de ese tiempo. Con ella. Sí. Es un ser muy, 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 muy querible, ¿no? Ah, es regalchita, es regalchita. Bueno, también sabemos que le ha regalado un cuadro de una pintora de acá cuando nació su hija, ¿no? Sí, un zapallo grandote con una nenita arriba. Ajá. Yo tengo la foto ahí. Claro. Sí, me lo hizo Estela. Claro. Pinta muy bien, es muy prolija Estela. Claro. Y yo le digo, tengo que dar bien, tenés que hacerme un cuadro para llevárselo a Soledad. Bueno, ¿qué querés que le haga? No, digo, ¿cómo te voy a decir a vos qué es lo que querés hacer? No, no, hacé lo que te parece. Y bueno, me llamó un día y decía, ¿qué te parece esto? Guau. Y ahí fue el cuadro a Soledad. Ahí se lo hizo. ¿Fue una linda experiencia filmar un videoclip? Sí, uno aprende muchas cosas que no sabe. ¿Por ejemplo? Que no se filma todo, 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 todo corrido. Se filma un pedacito y no, eso está mal, vuelva otra vez, camine más despacio. Pero vaya por allá, no por acá. Claro. Y yo, no, es... Es cansador. Sí, sí. Ajá. Pero que si lo uno a gusto. Claro. Sí, tarda mucho el rato. ¿Cuánto tardaron en filmarlo? Al menos la parte suya. Y nosotros tuvimos toda una tarde y al otro día casi hasta las doce. ¿Y cuánto aparece en el video? En muchas partes. En muchas partes. Sí, sí, sí. Claro. En muchas partes. Y después, cuando vino a Pigüé, porque en ese momento me dio un cosito con muchas fotos de ella y todo así, y el disquito. Dice, cuando andé por acá, andá, dice. Pero no te vas a olvidar, andá, dice. Y al poco tiempo viene a Pigüé. Entonces le digo a la hija, vamos Pigüé, digo, total, no tenemos nada que perder. Y tenía una casilla y nos fuimos. Y este, suave, apenas nos vio. No. Le habíamos llevado un cuadro que le hizo barre, en cuero. Y entonces nosotros estábamos en el hotel donde ella iba a estar. Entonces nosotros sentados de la entrada, cuatro o cinco meses para adentro. Cuando entraron, era novio todavía el muchacho, pero bien, nos vio y nos hizo señas. Y entonces se agachó porque le habían rodeado todos los fotógrafos. Bueno, y le habló así, y ahí le habló y se vino para donde estábamos nosotros. Después nos rodearon a nosotros. Claro. Después pasó a ser usted el famoso. Pasó a ser usted el famoso. Claro, y le dimos el cuadrito ese de cuero. Y uno, hermoso. En la entrada del pueblo, yo tomando mate y el perro. Hermoso. Y este, no, muy lindo. Y dice, esperame, dice, que vamos y junto. Dice, yo me cambio y vamos. Bueno, dice, yo también traje lo que te prometí. Y yo, sí, a mí no me prometió nada. Bueno, y este, y al ratito viene un hombre, dice, está muy apurado para ir. No, nosotros no tenemos ningún apuro. Bueno, dice, yo dentro de un ratito lo llevo, dice, porque no se hizo en la cancha de Domada. Porque llovió. Claro. Entonces se hizo en un gimnasio. Y este, nos llevó al gimnasio, me hizo subir al escenario. Oh, qué hermosa experiencia. Sí, hermoso, sí. Lleno de gente, estaba que no cabía un alma. Y este, y me hace subir al escenario. Oh, y todo aplaudía. Claro. Y yo digo, ¿a quién aplaude esta gente? Porque yo me veía del otro lado. Claro. Y digo, ¿quién aplaude esta gente? Y no, no. Y entonces me dio el poncho. Y me ponía el micrófono. ¿Qué? Yo no sabía ni cómo me llamaban ese tiempo. Y me dio otro poncho, igual, para una alemana de ventana, que ahora falleció la pobre. Que ella también está en el video. Ajá. Así que les regaló un poncho a cada uno. Sí, yo se lo di a la nieta. Ajá, ¿no se lo quedó? Porque es la fanática. ¿Y no lo usó usted, el poncho? No. Yo los regalos no los uso. ¿Por qué? No. Yo tengo regalos, deben de ser 30 años. Pero ¿por qué? Y están todos guardaditos. ¿Por qué no los usa? ¿Algún motivo tendrá? No, no, no. No los uso. Y hay un hombre de acá, que era el mecánico, que me dijo que comprara la casa. Fue a Balcarce. Y de Balcarce fue a Mar del Plata. Y me trajo una sevillana de esas, que si abre así, sale la hoja. Nunca lo usé. Y debe ser 40 años. No, no, no. Y el poncho como la nieta, de soledad y soledad. Bueno, digo, todo va. Tengo un recuerdo para soledad. Bueno, está bien. Es generoso. Cuéntame un poco cómo ha cambiado el pueblo a lo largo de los años. Sí, ha cambiado bastante. Porque antes, bueno, fiestas se hizo siempre. Se hacían las romerías en esos tiempos. Era una cuadra entera. Y había tiros al blanco, de las huecitas para... Tipo carmés. Sí, era... Empezaba la tarde y terminaba la noche. Claro, la noche. Oscuro. Iba a todo el pueblo. Y la zona. Y la zona. Ah, ahí se veían los empleados del campo. Ah, les gustaban un poco y después gritaban. Claro. Se ponían contentos. No, sí, sí, sí. No, y después acá lo que se fundó en el año 49 un aeroclub. Ajá. Y el hombre, un chacarero fuerte de acá fue el que puso todo. Hizo todo. Después de tantos años, lo agarraron entre dos fumigadores y lo mataron del aeroclub. Lo dejaron desecho. El avión roto, todo mugriento. Era un desastre, un desastre. Y hace seis años, siete, empezamos, vamos a recuperarlo. Y nos pusimos un montón a recuperarlo y ahora está bien. Ahora está todo pintado, el avión está hecho a nuevo. Y este... No, no. Y el club porteño, el club también. El club era un pobrón. Y se hizo un gimnasio, una parrilla grande. ¿Y eso lo hace la comunidad o lo hace el gobierno? No, no. El club le apoya mucho al gobierno. Ajá. Pero el aeroclub no. La comunidad. Ah, sí, sí. ¿Y ustedes se unen para recuperar algo? Es una comunidad unida. Y acá vinieron los acróbatas, esos hangares del cielo, que son... Bueno, eso vino dos veces. Y hicieron muy buen espectáculo. Y ahora después, el último festival que hubo, vino uno de Carlos Casares. Pero no fue igual. Esos otros eran mejor. Claro. Son de Tandil. Sí, sí, de Tandil. Y este... Eso estaba mejor. Pero se arriesga uno a... A gastar tanta plata por si la recuperan. Claro. Y tienen turismo ustedes acá, ¿viene la gente? Poco, de Ventana. Claro. Vienen a volar acá porque está el cartel de Ventana, que vuelo a bautismo. Claro. Entonces vienen y sale el avión y pasa por arriba de Ventana. Claro. Entonces lo entusiasma. ¿Y ahora con la bodega que han puesto? También viene mucha gente. Por ahí. Yo dos veces he ido a la bodega. Ajá. No, no, no. Porque es media, media... Media rica es la bodega. No es, no es para el croto. No. Es caro. Y dicen que no, pero claro, el que está acostumbrado a comer en otros lados... Claro. Claro, a lo mejor no es caro. Claro. Pero para nosotros sí. Para el turista no, pero para el que vive acá sí. Sí, para nosotros es caro. ¿Pensaron alguna vez que acá en este lugar, en San Dulgarán, podría haber un viñedo? No, no. Porque no es zona de viñedo. Pero ahora han hecho tres viñedos. Claro, porque se ha hecho un estudio de que el clima da para eso, ¿no? Y ahí donde está el viñedo era por los ladrillos. Ajá. Era una mugre, después lo compró un hombre, lo arregló, le hizo los galpones, todo eso. Después lo compró este hombre y se largó a hacer una... ha invertido plata y a montones. Y con un estudio muy serio, porque ha estudiado durante tres años cómo incidía el sol, el clima, para poder tener eso. Sí, no, no. Ha estudiado bien, bien. Para invertir acá ha estudiado todo. Porque realmente no es una zona que se pudiera pensar en poner... Y qué sé yo, nunca se pensó. Una que es muy caro para hacer eso. Claro. Uno apenas siembra trigo acá. Claro. Y también hay una fábrica de quesos. Ah, sí, sí. Bueno, ese muchacho es ingeniero. Y estaba trabajando en Neuquén. Y fue mal, le fue mal, 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 mal. Y se viene la señora, tenía ese campito ahí. Y este... y entonces se puso a fabricar queso. Bueno, al principio eran toscas, no eran quesos. Bueno, pero se fue perfeccionando. Ahora es una quesería bárbara. Ajá. Es lindo para ir a verlo, porque trabaja toda la familia. Claro. Los chiquitos así, los más grandes, todos, todos, trabajan todo. Y este... y tiene la... el... la ordeña, como si era ahí, y como a 30, 40 metros, está la fábrica. Claro. Pero va todo su terrario. Qué bárbaro. La leche sale de ahí, se enfría y va a la olla grande, que es donde hace el queso, este, va por abajo tierra. No, 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 no. Claro. No, muy, muy lindo. Y todo eso le ha dado otro movimiento al pueblo. Sí, sí. Porque realmente la gente que va de turismo a Sierra o a Villa Ventana viene a conocerse al Dungaray. Y para lo mejor le da propaganda, mucho voto, este, de la radio acá de Ventana. Claro. Y le da propaganda y le va a hacer ver cómo, cómo trabajan y cómo hacen las cosas. Pero igual ustedes necesitarían una fábrica. Sí, sí, sí. Claro. O por lo menos un taller, un colegio industrial. Colegio industrial. Que se han perdido los colegios. Se han perdido. Se han perdido los oficios, ¿no? Claro, sí. Sí, pero tendría que haber, acá María Soliadora, que está ahí frente a la plaza. Sí. Era un colegio de monjas. Y ahí había pupilas. Las chicas que venían del campo, a lo mejor estaban de lunes a viernes, ahí. Y iban al colegio. Y se quedaban ahí. Después las monjas se fueron y quedó a la deriva eso. Y ahora lo compró la municipalidad y está regalando todo. Y ahí es un lindo lugar para hacer un colegio industrial, ¿no? Porque es una manzana entera. Tita, usted es un hombre de 81 años, pero que tiene una vitalidad, ideas, es creativo. Le gusta la vida. Sí, 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 sí. Bueno, qué sé yo. ¿Qué lo divierte? ¿Qué lo entretiene? ¿Qué le gusta hacer? El aeroclub. El aeroclub. ¿Y vuela? Sí, he volado muchísimo, pero no soy piloto. No. No, no, no. ¿Nunca se le dio por aprender? Sí, pero... ¿Y qué le pasó? Es una historia media. Cuando hicieron 17 alumnos acá, mi hermano, el mayor, quería hacer el curso. Entonces, lo vamos a hacer los dos y compramos un avión entre los dos. Claro. Y si ese, en ese tiempo el avión era, no era, que no se podía comprar. Se podían comprar, porque acá todos los sacaneros compraban el avión. Claro, para fumigar. No, no, para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Sí, sí, sí. Bueno, y él andaba medio entusiasmado con una chica que es piloto, todavía vive, la chica de lado mía. Y esta, no sé qué le pasó, se entusiasmó con una gallega que no vale dos pesos, que tenía campo vecina. Desde entonces, es mi cuñada, ¿no? Pero yo la aborrezco de... Ay, pero esto va a salir por todos lados, en televisión. Ah, bueno, sí, pero... No importa. No importa, no, 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 no. Claro, ahora entiendo por qué es el personaje de Saldungara y usted. Este, y ya no lo pude hacer. Claro. Al curso. Y yo tenía siete horas de vuelo, pero después he volado muchísimas veces. Y ahora mismo, cuando salen, vamos, subí, subí, subí. No, le digo, que vuele otro, yo no quiero volar. Y estuve como cuatro o cinco años, no, no volaba. ¿Por qué? No, 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 no había entusiasmo de... Y ahora probé otra vez en la otra vuelta, cuando trajeron el avión arreglado, salimos a probarlo, con el nieto, con este. Claro. Y ahí sí se entusiasmó. Sí, no, no, ahora vuelo otra vez, pero no, 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 no. Si hay otro para volar, lo dejo. Y otra cosa que le quería preguntar, teniendo tanta historia y tantas horas vividas, ¿no? Las tormentas en esta zona han cambiado, ¿no? ¿Las tormentas? Sí. Sí, están más agresivas. Cuénteme un poquito del clima. Están más agresivas. Más agresivas. Ajá. Ahora caen rayos, pero ahora el otro día nomás cayó un rayo ahí, y le quemó todo en la quinta, le quemó el televisor, le quemó el transformador, le quemó todo ahí nomás. ¿Eso antes no se veía? No, caer un rayo era muy raro, no, 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 no. Pero ahora están agresivas, igual que los vientos y las tormentas, capaz que llueve 50 milímetros ahí y acá nada. Claro, y ustedes tuvieron una zona de sequía muy grande que se quemaron muchos campos. Acá, acá, toda la sierra, acá. Sí. ¿Qué le produjo eso? Bueno, hay varias versiones. Ajá. Hay alguno que dice que fue intencional, otro dice que se le escapó el fuego a un tipo que estaba quemando un tambor y no sé. Claro. Hay, 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 nunca se va a saber de cómo fue. Pero da mucha tristeza ver ese lugar tan bonito con tan, con tanta vegetación, ¿no? No, y se quemó toda la sierra y hasta acá enfrente. Claro. Acá no hubo incendio. No, 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 acá venían los aviones y aterrizaban acá para los hidrantes. Que cargaban agua y iban a apagar. Ajá. Y este, pero no, 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 acá no hubo ningún problema. No, después se quemó para el lado de Patagones, para el lado, para el otro, pero allá fue un desastre. Sí. Tita, decíamos recién que las tormentas han cambiado, que están más agresivas. Con respecto a la gente, ¿qué cambio ha visto en la gente? Porque hablar con una persona de 80 años que esté como usted, saludable, lúcido, ¿no? ¿Qué cambios? La gente, lo que no tiene es palabra, hoy le dicen esto y mañana le dicen, no, yo te dije. No es como antes que decía una palabra y chao. Era santa. Era sagrada. No, ahora no, 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 no. Hay muchas cosas así que han cambiado, este, pero claro, no, no, no. ¿Y a usted le gustaría volver a vivir qué época, qué años? Si usted tendría que hacer un balance desde que nació hasta ahora, diría, yo me gustaría esta época vivir, ¿en qué años? De 46 para adelante, porque hasta el 39 estábamos como ahora, mal, 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 mal. Y después cambió y vino la época que estaban tres cosechas en las estaciones y terminó la guerra. Y justo subió Perón, les mandó trigo y hizo el gasoducto de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, lo hizo todo él, así nomás, con toda la chatarra de la guerra. Sí, no, 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 en esa época el gobierno apoyaba mucho el campo, el plan quinquenal ese era muy bueno, muy bueno. Usted iba con un contrato, y Yapi en ese tiempo era el que compraba el trigo, un contrato y le daban un camión nuevo, sin tener nada. Se progresaba, se progresaba. Ah, sí, es para cargar el trigo. Claro. Si calcule tres cosechas en las estaciones sin vender, y esto aprovechó. Después uno iba con un contrato de campo y le daba toda la herramienta, toda. De la araba hasta la cosechadora, toda la herramienta se la daba a pagar a cinco años, con uno de gracia. El primer año no pagaba nada, al segundo año empezaba a pagar y a los cinco años terminaba de pagar. ¿Eso fue en la época de Perón? Claro, en el 46 para adelante creo que yo. ¿Y después qué pasó? Y fue en la época que se hizo el aeroclubo acá. ¿Y después qué pasó? Y después empezaron a cambiar las cosas y ya, no, 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 no. No hay apoyo al campo, no, 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 no hay, este, yo no sé, esos suicidios que le da para que no trabajen. Acá están estudiando, estudiando, puertos cinco vagos o más, que están en un colegio de Limbión, que le dicen, que quieren enseñarle, se lo pasan en la plaza fumando y no, no hacen nada, nada. Y les pagan. Claro. Y bueno, eso fomenta vago, porque no hay que darles así nomás, no, no, la razón tenía el cura cuando venía y el chico le quería dar el pescado, no, darle la caña, que la vaya a pescar él. Claro, enseñarle a pescar. Y bueno, esto también habría que hacer lo mismo, no darles nada, vayan a trabajar. Y cuando cambiamos así, que volvió un gobierno que se dice peronista, no, usted volvió a tener esperanza de que el campo volviera a florecer o a, por lo menos, a ser considerado como... En ese tiempo se podía comprar campo, porque no se desvalorizaba. Claro. Mi viejo compró el campo cinco años, tenía para pagarlo. Ajá. Pero él, en vez de comprarlo y esperar los cinco años, esperó los cinco años para juntar la plata. Claro. Entonces le costaba mil pesos, en los cinco años juntó los mil pesos, fue y lo compró. Pero ahora no puede hacer eso. Claro. Ahora, si no lo paga el contado, está al horno. Claro. Tita, ¿usted vive de la jubilación? Sí, unos pesos que teníamos del campo y... Se la va rebuscando. Sí, sí. Igual acá debe ser bastante económico vivir, ¿no? Sí, si uno quiere, sí. Claro. Porque no hay mucho, mucho cosa para gastar. Claro. Bueno, si uno le da por ir toda la noche a cenar a un hotel, y si quiere ir a ver una película a Bahía o así, sí, ahí es donde gastar. Pero de todas maneras está como muy controlado lo que es el consumo dentro de lo que es la comarca, ¿no? Sí, sí. Uno viene acá y ve que no hay un consumismo feroz, digamos. No, no, no. De hecho, tienen un casino en Sierra de la Ventana que tiene un horario muy cortito. Sí, bueno. No trabaja las 24 horas como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y yo cuando recién empezó el casino, fui una noche, para ver cómo era, porque no sabía lo que era el casino. Claro. Entonces, pero no me gustó. Ajá. No. Y tuve la suerte de cambiar 100 pesos y perderlo. Nunca más. No. Después de haber conocido el casino nuevo, también fui a verlo, también. Pero no, no, no. Tomé un café y corté para atrás. Pero es más para el turismo que para la gente de acá, ¿no? No, no. Vienen de lejos, de Pihué, de Saavedra, vienen de Dorrego, vienen de todos lados. Claro. Y de Dorrego vienen acá y Montehermoso tiene casino. Pero no sé si actúa el casino Montehermoso. Ah, claro. Este yo creía que se había cerrado. En la otra vuelta voy con un muchacho en la noche y le dije, ¿cuántos autos? Están en el casino, llenos de autos. Usted me habla del de Sierra de la Ventana. Sí, sí, sí. Claro. Este, no, yo Montehermoso, no, 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 no. El mar a mí no. Claro, no le gusta. No, me hace mal. ¿Ah, sí? Sí. Yo, el agua, no, no, no. Y lo que me gustó mucho fue con el hijo más chico. Fuimos entre Rosario y Santa Fe. Hay un lugar monje, que es la costa del río, un brazo del Paraná, el Coronda. Ese es hermoso. Es como si fuera ventana, pero con un río ahí, ahí, al lado. Hermoso. Esta zona es muy linda. Muy bárbaro. Esta zona es muy linda. Está entre Rosario y Santa Fe. Y fuimos a pasar el túnel y pasamos el puente tan largo. Claro. No, no, en esa parte me gusta, pero palmar no. Claro. Si la otra vuelta el nieto iba a jugar al básquet a Montehermoso. Bueno, fuimos, pues la cancha de básquet está en la entrada a Montehermoso. Y el hijo este, que fue ahora, dice, vamos a la playa, andá vos. Y yo, no, 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 no. No, no, no. Claro. Hace el 41, sí, el 51, es la única vez que fuimos a Montehermoso, estuvimos una semana. Nunca más. No. No. No, no, no. ¿Le cuesta mover de acá, de este lugar? Y sigue. Claro. ¿Qué es lo que le gusta de este lugar? De este lugar, el aeroclub. El aeroclub, y además del aeroclub. Bueno, yo no voy a ningún otro lado. Claro, la paz, ¿no? Que tiene, la tranquilidad. La tranquilidad, bueno. Uno no se da cuenta porque uno está siempre acá. Pero se dan cuenta cuando vienen de afuera, dicen, qué tranquilo que son ustedes. Claro, sí. Y si ustedes no saben dónde están viviendo. Claro. ¿Qué se dan? Usted me decía que se da cuenta cuando hay gente de afuera porque cierra los autos. Ah, sí, sí, sí. O no saluda. O no saluda, claro. Pasa y no saluda, este no es de acá. Este no es de acá. Y hay mucha gente de afuera. Claro, vienen a buscar la paz y la tranquilidad y esto de la seguridad, ¿no? Sí. Sí, pero la ventana viene de los otros también, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ajá. Sí, no, ventana no es lo mismo que acá. Claro. No, ventana se tiene que cuidar mucho, mucho. Claro. Mucho turismo también. Claro, y después viene mucho que están trabajando de peón de albañil, pero tiene amigos. Claro. Entonces ya viene sabiendo todo, cómo es el asunto. Claro. Y bueno, ¿cómo le gustaría ver nuestro país? Este país tendría que estar riquísimo, tendría que haber de todo, sobrar de todo y más trabajo, más trabajo, porque hay poco trabajo. Estos chicos... ¿Hay poco o hay pocos trabajadores? Bueno, a eso voy. Estos chicos no aprenden a trabajar, porque les dan, les dan. No hay que darles nada, nada. Una pala y trabajá. Ganate por lo menos lo que come. Claro. No, el padre le da y si va al colegio le pagan y no, no. Después tiene que ser más severo la justicia. Pues no hay justicia. Hoy uno mata a uno y lo mató. Y al rato anda pasando por la gente de la casa. Eso hace falta. Acá, gracias a Dios, no pasa eso, pero uno ve los boletines, es un desastre. Pero en eso llega, en un tiempo va a llegar. Yo digo que, pobre chico, chico, ¿cómo van a encontrar el país? ¿Qué les vamos a dejar, no? ¡Oh! Les vamos a dejar las hilachas. Tita, le agradezco un montón que haya dispuesto este tiempo para nosotros. Me encantó conocerlo. Y bueno, le deseamos que tenga una buena vida como la que tiene. Sí, qué sé yo. Yo digo que basta tener salud. Lo demás viene solo. No, lo demás va y viene. Es verdad. Yo, gracias a Dios, no gasto un peso en remedio. Nada. Y al nieto este le compro lo que él se le antoja. Y el padre me dice, pero ¿para qué le compras? ¿Sabes por qué le compro? Es lo que tendré que gastar el remedio. Claro. Cuando tengo la suerte de no gastarlo, lo gasto en él. Claro, le da placer. Hoy se le antojó una gorra. Debe tener 10 gorras ahí. Se le antojó una gorra. Bueno, vamos a comprar la gorra. Fui a la ventana, esa gorra queda. Son los pequeños gustos, ¿no? 125 pesos la gorra. ¡Agua! 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 Gracias por ver el video.